Yendo a la documentación oficial, ¿cómo construir nuestro inventario? Bueno, hay mucha literatura para leer. Podemos definirla en este tipo de formato, es un formato INI o en formato YAML. Normalmente el formato de los inventarios es formato INI, el formato YAML se utiliza para los playbooks. Añadir variables en el inventario, como hemos visto en el ejemplo de Mongo, en el nombre del host, adicionalmente le podemos añadir variables. Estos serían variables. ¿Y qué más os quería enseñar? Vale, la herencia. Muchas veces lo que usamos es crear grupos que contengan subgrupos. Entonces, para configurar eso, lo que usamos es el tag dos puntos children. Entonces, nosotros definimos un grupo que va a tener subgrupos como hijo. Le debemos añadir el dos puntos children, ahí pondremos unos grupos. Y luego ya definiremos de esos subgrupos cuáles son los hosts que van a formar ese grupo. En el ejemplo siguiente, vamos a definir el host1 y host2 en el grupo Atlanta y luego en el grupo Rally, host2 y host3. Realmente aquí debía ser 0,1 creo, para que no se solapen. Vamos a definir el grupo southeast, que va a tener como dos subgrupos, Atlanta y Rally. Para hacer eso debemos especificarle que tiene dos hijos. Y luego vamos a crear un metagrupo que va a ser el grupo USA. Y va a tener como children, south east, north east, south west y north west. Entonces, cuando nosotros montamos nuestro inventario, también podemos jugar con este tipo de metagrupos. Podemos montar un grupo que sea Mongo y luego un Mongo o un grupo por servicio que usemos. Una pregunta, Julián. ¿Es relevante el orden en el que se declaran? No, no. Podrías poner el use arriba y luego definir los hosts, creo. Vale. Vale, entonces esto, como vemos, es un poco engorroso. Hay que ir editando un fichero, añadiendo los hosts a mano y puede conllevar a errores. Entonces, podemos modularizarlo, en lugar de tener todo en un fichero, que según la infraestructura que tengamos puede ser gigantesco. Vale, podemos crear, digamos, subinventarios. Entonces, si yo puedo definir mi infraestructura por proyectos, por aplicaciones, por servicios, lo que quiera. Puedo crear un inventario por cada una de estas categorías y luego el inventario principal que incluya a estas subcategorías. Para incluirlo, lo que haríamos es llamar entre corchetes al nombre del grupo del otro fichero. Por ejemplo, si tenemos un fichero de webservers y un fichero de db-servers, en el fichero de inventario de producción deberíamos añadirle webservers y db-servers. Entonces, ahí no habría falta definir el foo y el bar, ni el one, two, ni el three. Vale, ya estarían sacados fuera en otro fichero. Vale, para entornos cloud, pues esto no nos funciona. Entonces, para eso usamos un inventario dinámico. Este inventario dinámico lo que tiene que hacer es conectarse al origen de los datos, o sea, de nuestro proveedor, para obtener las IPs y las etiquetas de nuestras máquinas. Vale, puede conectarse a los diferentes proveedores cloud o si tenemos un cmdb, pues también el cmdb. ¿Qué pasa? ¿Cómo monta dinámicamente el inventario? Pues básicamente se basa en el uso de un script. Un script en Python que se tiene que conectar al nuestro proveedor cloud, al nuestro cmdb y le debe devolver una lista con la lista de servidores y las IPs. Vale, a ver si hay un ejemplo aquí un poco más claro. No. Bueno, básicamente aquí hay un ejemplo de integración con OpenStack. OpenStack es un software de cloud privada, para montar una cloud privada. Básicamente es copiar el script de inventario que han proporcionado la gente de OpenStack, darle permisos de ejecución y copiarlo a nuestro directorio donde está el inventario. Entonces, luego ya cuando nosotros ejecutamos el Ansible, si hemos copiado bien nuestro fichero de OpenStack Inventory.py, ya se conectará nuestro OpenStack y nos sacará una lista de hosts con una serie de parámetros de cada host. Entonces, con eso ya podremos lanzar configuraciones a esos servidores dinámicos. ¡Suscríbete al canal!